La colonia Guanajuato, quien es el corazón del ombligo frijolero, precisamente de la producción de este grano, actualmente está pasando en condiciones muy difíciles. Los trabajos que desarrollaron desde hace más de tres años para que esta población tenga agua potable, porque ellos vivían de un ojo de agua y ante las dos sequías, pues batallan bastante con el agua. En principio les perforaron un pozo, posteriormente se los equiparon, posteriormente les construyeron una planta potabilizadora, porque el agua que están extrayendo es a mucha profundidad y con algo de sales. Y hoy en día se están encargando de la introducción precisamente de lo que viene siendo hoy en estos momentos todo eso. Es urgente, ¿sabe por qué? Porque la mayor parte de los colonos no tienen agua y más con esta sequía, pero no solamente agua en sus hogares, sino agua del cielo. Así lo confirmó precisamente el delegado municipal de esta comunidad, Ricardo Ávila Esparza, para B15 Noticieros. ¿Cómo? Bueno, dos cosas que quiero preguntarle. ¿Ya acabaron así todo lo del agua? Es potable. Todavía... Las conexiones, a los hogares y todo eso. Todavía andan poniendo por ahí los medidores en las comunidades. Pero ya la gente ya tiene disponibilidad de agua en sus casas. Todavía no, todavía hasta no acabar todo el trabajo. Van a echar a volar ahora sí el pozo. ¿Es un sueño para los de la colonia de Guanapato, no? No, pues es la agua, pues es toda la velocidad. Pues no, no, no... Al no haber agua, pues prácticamente es muy duro por estas sequías que estamos pasando. Delegado, ¿el ojo de agua que tienen es suficiente ahorita para darles agua? Este, pues no es suficiente, pero con lo poquito que ha llovido, pues ha caído tantita agua en los tanques como para los animales. Claro. Y ya con eso se sustenta un poco, pero ha llovido una mínima parte, no hemos tenido... Ahora, ¿el colonia de Guanapato es el ombligo frijolero o parte del ombligo frijolero? Este año me parece que va a estar difícil, ¿no? Este, está secándose algunas parcelas por escasez de agua. Está muy escasa el agua del cielo. Muy difícil. Muy difícil, muy difícil. En comparación al año pasado, este año, ¿va a estar peor en producción de frijol de león? Este, pues sí, sí va a estar peor porque, pues ya desde el momento en que muchas plantas se están secando ya desde ahorita y otras comunidades que ni siquiera han sembrado, pues sí, sí va a estar peor. ¿Cómo, cuáles del gabarillo alrededor de ustedes? Este... ¿No han sembrado? Por ahí, por ahí, para abajo. Sí, la labor. Sí, todas las partes de la labor también. Ahí mismo hay tierras sin sembrar en la comunidad con nosotros. Está muy difícil, muy complicado el asunto. Sí, sí, está algo complicado. Este, sí, necesitamos que nos apoyen con un empleo temporal más adelante. Urgentísimo. Eso es lo que todo el mundo está demandando, empleo temporal. Sí, porque sí, sí, pues ya no hay cosecha, pues sí, las comunidades, este, para que no emigren, vamos, eso es lo que se necesita, que necesitamos estar con los pies en la tierra. ¿Cuándo sucede eso de manera periódica, la gente emigra? Sí, sí, la más empieza a emigrar cuando empieza que no se van a sacar los gastos, pues empieza la mayor parte de la gente a mandar a los jóvenes, por así, a una mejor vida. ¡Gracias!